Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillenes de tu espacio Otiface Express El día de hoy para traerte lo último de la información de lo que pasó en la asamblea Una promesa es para mí algo sagrado Y por eso tengo que traer el recopilatorio de cómo se aprobó este juicio histórico Para que el señor Lazo vaya hacia la institución Porque quiere crear algo muy simple Esto sigue trabajando desde principios de año Desde que se haya justamente lo del gran padrino Aquí hay muchas cosas que bordean esto Se ha relatado muchísimo Y tú me preguntarás ¿Qué te pensás Jorge? ¿Qué esta vez se va a lograr? Yo te voy a decir con datos específicos Que todo apunta a que esto se pueda dar Obviamente uno nunca sabe cuál asamblea se venda a último minuto Pero lo importante aquí es que se contó con un buen y nutrido Número de asambleista 88 Para poder llamar al presidente ante este juicio político Que promete llevarlo ante la justicia Por todo lo que ha cometido contra el pueblo Y principalmente por el peculado contra Flopet En el caso determinante de Amazon Astanga Por el grave prejuicio que se da motivado Esta situación Y que hace que una resolución Le lleve hacia el patíbulo Y busca su destitución Estos son los pormenores Porque aunque el señor Villas no lloró En un video anterior Aquí se dio paso a este juicio político Que promete tener candela Por favor así mismo es importantísimo Que nos ayudes Comenta lo que te parece todo esto Regálanos tu like Comparte este video Y síganos en todas estas redes oficiales No me enrollo más Y pasemos a revisar la nota Creemos firmemente que Hay un grupo de asambleístas La mayoría que está conectado Con el sentimiento del pueblo Y creemos firmemente Que hoy día vamos a contar Con unos 70 votos Para que el juicio avance ¿Cómo está la situación hasta el momento Dentro de este juicio político? Mire, el día sábado Fuimos testigos de un atropello grosero De la ley orgánica De la función legislativa Y el procedimiento parlamentario También el reglamento de comisiones Se cerró abruptamente Una sesión Se clausuró Cuando había una moción presentada Y la ley orgánica De la función legislativa Expresa Que cuando hay Más de una moción Se debe Plantear a los comisionados En este caso La comisión de fiscalización La primera moción Que fue presentada Por la señora Ana Belén Cordero Que no pasó Lo que correspondía Es que la siguiente moción Del colega Combs Córdoba Debió haberse votado Se clausuró abruptamente Obviamente Porque no tenían los votos Se violó el procedimiento parlamentario Y a eso será motivo De algún tipo de Llamado a atención Sanción Según la normativa interna De la asamblea Al presidente Nadie está hablando De un informe Alternativo Lo que hemos exigido Es que nuestras observaciones Las observaciones De cinco miembros De la comisión De fiscalización Sean integradas En este informe Borrador Para luego poder ser Analizadas Lo que debió ser El día sábado Que fuimos convocados Pero una vez más A lo que parece lógico No se le da paso Y existiendo una moción El presidente De la comisión De fiscalización Atropellando Todo procedimiento Parlamentario Clausuró La sesión No aprobada La moción De la legisladora Cordero Que proponía No continuar Con el juicio Político Lo legal Lo reglamentario Lo correcto Y lo lógico Es que se proceda Con la siguiente moción Y sin dilaciones Y sin más trámites La comisión De fiscalización Debe permitir Todo el expediente La comparecencia Las actas De las sesiones Las pruebas Anunciadas Tanto de oficio Como también Las pruebas Presentadas Por el presidente De la república Los escritos De oficio Remitidos Por los comisionados Y los solicitantes En detalle De las votaciones Las observaciones Del borrador De informe Sin embargo Quiero hacer una aclaración No debe remitirse Ni poner en conocimiento Ni consideración Del pleno De la asamblea nacional El borrador de informe Del legislador Fernando Villavicencio Simple y llanamente Porque este No fue aprobado Y es una declaración Jurídica Pretender discutir En el pleno De la asamblea nacional Algo que no tuvo Anuencia de la mayoría Absoluta De los comisionados En nuestra legislación Colegas de legisladores No existe la figura Jurídica De informe Improbado Y no creo Que en ninguna parte Del mundo Exista dicha Figura jurídica El registrador Para notar En la decisión Del policía Político Con Guillermo No va por nosotros Va por el Ecuador Que hacemos Con fuerza Y la convicción De que tenemos Un desgobierno Y que esto Tiene que Por mi país Por mi país En la decisión Se suspende Si mayoría De cinco Se están Pasando En la decisión Se han hecho uso Hasta este momento Los votos afirmativos Que superan Los ochenta votos Que respaldan La moción Presentada por la señora Asambleísta Viviana Veloz Las votos Las abstenciones Suman hasta este momento Tres Y también se registran Algo más de veinte votos En contra Los votos blancos No han sido utilizados Hasta este instante Cuando faltan Apenas dos legisladores Por consignar su voto Frente a los ciento dieciséis Parlamentarios Y parlamentarias Registrados Con esto quiere decir Que hay los votos Suficientes y necesarios Para enjuiciar Políticamente Al presidente De la república Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza Por la infracción Constitucional De peculado Prevista en el numeral Dos del artículo Ciento veintinueve De la constitución De la república Del ecuador Son ya ochenta y tres Votos a favor De esta resolución Planteada por la asambleísta Viviana Veloz En el artículo segundo Como habíamos escuchado Dispondrá al presidente De la asamblea nacional Se continúe De manera inmediata Con la tramitación Del proceso de juicio Político Acorde al artículo noventa y dos Y siguientes de la ley orgánica De la función legislativa Artículo tercero Difundir de manera inmediata La presente resolución Así como el expediente Íntegro de este proceso A todas y todos Los asambleístas Señor presidente Cumplimos con informar Que contamos con la siguiente votación Tenemos ochenta y ocho Votos afirmativos Veintitrés votos negativos Cero votos en blanco Cinco abstenciones Por tanto Ha sido aprobado El proyecto de resolución Mocionado por la asambleísta Viviana Veloz Ramírez En virtud En virtud del informe De secretaría Se suspende Ya 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 Y estas son las novedades Que tenemos para contarte Y aquí vas a escuchar Millón cosas Que el señor Lazo tenía ya leto El decreto de muerte cruzada Sí Puede que lo tenga listo Creo que deje de comer Su mandato Siempre ha estado Con el miedo constante Que lo bajen Esta vez al parecer La justicia Y todo se ha alineado Y aunque fue un proceso largo Y aquí lo repito Más de tres meses De comienzo del año Ya va para cuatro meses Se ha dado esto Pero justamente Es porque el proceso Y los controles rigurosos De constitucionalidad Lo piden así Se ha cumplido Con toda cabalidad Si los señores Ya te dicen Que no se está cumpliendo Que esto es ilegal Que esto es falso Solamente muestrales Que esto empezó No ahorita Y por eso está dando Que ellos quieren hacer Lo que les da la gana Con el señor Que atropea a alguien Cuando quiere Y por no decir Algo más grosero Es distinto Porque ellos Lo que ellos dicen Vale Porque ellos se dan A los que tienen plata A los que tienen estudios Y por eso Lo que el pueblo pide A poco le interesa Puedo señalarlo A los albañiles Demostrando Su grave Y respeto Ante la ciudadanía Sin embargo Diga lo que diga Haga yo que haga Llore Salta zapateo Se vaya A que grado sea la verdad Lazo irá a juicio político Y se presenta Se lo come en vivo Y si no se presenta Igual está jodido Esto es las novedades Tengo muchas más informaciones Espero que no te despegues De la pantalla Sigue conectado Porque te voy a traer Unas informaciones Que tenemos recopiladas Sobre todo esto Os lo hago regalos Compartete video Y síguenos en las redes Chau chau mis amigos Chau chau